¡Ay! ¡Tengo tu pie! ¡Tengo tu pie! ¡Tengo tu pie! ¡No! ¡Tengo tu pie! ¡No! ¡Tengo tu pie! Hola. Soy Misa. Estoy aquí con otro video un poco diferente a lo que ya están acostumbrados. Pues porque algunas personas me habían pedido que querían a Muffer en los videos. Señores y señores. ¡Señores y señores! ¡Muffer! Después de ese ataque aéreo, hicimos una temática que era hacer preguntas en papeles. Estos son papeles. Y el punto era que hacíamos preguntas. Olvidamos decir en el video que el que pierda iba a cumplir un reto que ustedes nos pongan al final. En fin, sigamos con el video. Teníamos que ver qué tanto nos conocemos. Vamos a llamarle qué tanto te... ¿Qué tanto conoces a tu nombre? Así se llamó el reto. Sí, está comiendo... Está comiendo... Doritos porque... Ah, bien hecho. Y pues vamos a empezar el... ¡Prosigue! Vamos a empezar el video. El... Yo lo estoy queriendo a ver qué te empiezas. Vale, pues está bien. Está bien fácil, está bien fácil. Está con... está con provecho que te voy a ganar. ¿Quién haces? Papelos, tijeras. Dice banda o grupo de música favorito. El grupo favorito de Muffer son unos coreanos llamados SHINY. No. ¡Ah! ¿Vete? ¿No? Sí. Este video es... Soy una shusha para esto ya. A ver, tú el mío. Tienes muchas, pero me imagino que Juanita te ha visto. No tienes. Claro. Sí. Tiene muchas hasta canciones que mis... ¿Dónde mandan? Que no tienen banda. Un pa' los dos, listo. Fruta, favorito. La banana. Ah, no es cierto. ¿Las fresas? No. Eres un fallo, no. ¿Cuál es tu? El durazno. ¿Cuál es tu? ¡No manches! ¡No me conoces aún! A ver, ¿cuál es la misma? El tuyo es... Ya está difícil, en serio. ¿Esas son las fresas? No. No. Tienen que ser las uvas. No. No, pues ya ni ninguno se ganó puntos. ¿Cuál es esa verde? La manchana verde. Verde tiene que ser, exactamente. Sí, la roja no me gusta. ¿Voy ganando yo? No. ¿Color preferido? El tuyo es el azul. De a huevo. Sí. Sí. ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! A ver, ¿cuál es el mío? ¿Qué va a dar? El tuyo. No tienes un color favorito. Que la chingadas bien. El tornasol. ¡Oh! 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 ¡Deja de ir! ¡Te estoy amando! ¡Deja eso! Me echaste. Y nunca lo dejé de tener una gorra tornasol. Día favorito del año. Navidad. Sí. Navidad, Navidad. Es mi día favorito. ¡Ah! ¡Bien hecho! La tuya. Es 14 de febrero. ¿Por qué? No sé, ¿te gusta? ¿No? ¿No? Ay, chico, ¿cuál es el día favorito? Mi cumpleaños. Literal. ¿Qué? Porque como pizza gratis. ¿Comes pizza gratis aunque no haces tu cumpleaños? Me pregunté. ¡Oh! ¡Lo rompí! ¡Oh, Dios mío! Es una friki esta mujer. Champion favorito de LOL. ¿Cuál es tu personaje favorito de League of Legends? Morgana. ¿Sí? Es muy fácil esta. Sí, a ver la mía. ¿Qué? Si no es Bane, es Molly Belton. ¿Cuál es el que es entre Molly y Bane? Molly. Muy bien, tienes punto. ¡Ting! What the fuck? ¿Cuál es mi costo favorito? ¿Te gusta el cheesecake de brownie? No. Porque parece que vele la mierda. ¿Sí? Sí. El tuyo. 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 ¿Pero que viene siendo el mismo? Sí. Sí, también. Aquí le tengo fobia. Dice. Le tengo fobia. Además, le tiene fobia a todos los insectos que vuelen. Hasta las malposas. Hasta las... Ya, Mariposa, no les tengo miedo para que no vuelen salida. ¿Sustenerles miedo? No. Claro que sí. Bueno, no digo que sean feas, simplemente les tengo miedo. A ver, ¿cuál es mi fobia? Las arañas. No. Y lo he dicho chingues. ¿Las cucarachas voladoras? No, no son insectos. No tienes punto, pero... Es el cielo. Y lo he dicho muchas veces. Ah, es cierto. No tienes... Ay, según yo era la saraña. No, le tengo miedo al cielo que era las pelas. Las pelas, las aplasto, las selecciono que no aplastan. ¿Qué chingas significa eso, güey? Mi saraña le tiene fobia al cielo. Por eso uso el cabello así para no ver arriba, güey. ¿Grupo musical favorito? Ay, qué poco original eres. Cámbiala. Tú eres el poco original. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es mi comida rápida preferida? La tuya. La tuya. Tenemos juntos los dos entonces. Twin, twin. Listo. ¿Cuál es mi animal favorito? Yo. Cierto. El hurón. ¿Es el? ¿No? ¿Es el perro o el gato? El sí. El sí. El tuyo. Es... Ya no existe. No tienes corazón, mujer. Sí, es un dinosaurio. Sé que está... Es correcto. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Mascota preferida? Comida que más te gusta. Ah, bueno. Es coffee. Ah, ya sé la tuya. Me digo que la tuya. ¿La carne asada? Oh, no creí que la fuieras a decir, pero sí. La carne asada es tu favorita. Un carnívoro. Mírenle la cara. Mírenle la cara. ¿Cara carnívoro? La tuya es el espagueti. No. ¿Qué? He estado aguantando durante años que llevo con ella para hacerle espagueti para que sea una noche muy especial. Y no le gusta. Sí, me gusta el espagueti. Pero mi preferida de comida son las enchilas. Ahora lo sé. No, no sabía, no sabía. Pero bueno, lo sé. Gracias. Todos los días se prenden de nuevo. Voy show. No importa. Sabor de helado favorito. Helado. Sabor de helado favorito. ¿Brownie? ¿Qué? No. No. Creo que no. Pues ¿cuáles pides? Recuerdo que pediste hace poco uno de cheesecake de... ¡Oh! Cheesecake de... ¿No? No, no, no. Es la de cajeta. Oh, qué pide un dijo. O la de pitaya. Pitaya. No. La de cajeta porque la puedo llevar de más cajeta. Y la nieve preferida de mí. La de pistacho. ¡Oh, sí! Puta madre. Está bien bueno. Hasta el color está bien chido en esa huella. Y la de mi hermana también. La alcancé un poquito ahorita. Ya, en momento. Cualquiera de arena grande. No, la que me gusta es la de... Elasque. Y sí. La mía. ¿De la tuya? No sé, porque salgas unas de YouTube. Sí. Bien extrañas. Que no sé su nombre. Remove kebab. ¡Ey! Sí, sí, ajá. Perdí, no hay pedo, ajá. Me fregan nueve puntos y yo seis. Todo me importa. Bueno, como quedamos, pongan un reto abajo y tengo que cumplirlo. Escriban un reto en la caja de comentarios y yo voy a hacer lo posible por hacer el reto en el próximo video. Pues ya acabó esto, entonces ya es hora de terminar el video. ¡Muchas gracias! Ojalá que les haya gustado y que no se aburran. Compártelo con sus amigos, con los que estén solos y digan, Mira, este güey tiene novio tú, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pinto? No. Díganme si quieren a Maffer en más videos. Y en más rap, porque ya la empecé a usar también en los raros. Ya la estoy explotando. ¡Bum! Está muerta. Se murió. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!